Las lecturas de este domingo, el segundo domingo del Tiempo Ordinario, creo que nos pueden servir para nuestro trato con el Señor, para una disposición que hay que tener siempre, seguramente de las primeras cosas, y es la actitud. ¿Qué actitud tenemos frente a Dios, al encuentro con el Señor? En la primera lectura vemos a un joven profeta Samuel, que ya estaba viviendo en el templo, y pues efectivamente tenía desde muy joven, es un modo de servir al Señor, servirle desde pequeñito, pues ya estando muy cerca de él y procurando servirle, y bueno, en el caso de Samuel, pues eso, antes de conocer cómo es esto de rezar, de tratar al Señor, él ya servía en el templo, pues estando en estas, el Señor le llama, Samuel, Samuel, y entonces, claro, pues él escucha que alguien le llama y responde, aquí estoy, y entonces, como vio que no había nadie más, pues se acercó a Elí, el profeta, pues que le estaba instruyendo en el camino para ser profeta de Dios, y entonces Elí le dijo, no te he llamado, así que vuelve a acostarte, y entonces pues nada, él se volvió a acostar, y le vuelve a llamar el Señor, de noche, ¿no? pues, y Samuel, pues hace lo mismo, no hay nadie más que Elí, pues nada, voy a Elí, y eso ocurre tres veces, es muy simpático, como nos muestra el Señor, esa insistencia amable, de, y ese modo también, ese guiño, hacia Samuel, como le llama por su nombre, y, y quiere tener ese trato especial, y, a la tercera, pues Elí comprende, de un modo que nos parece también sorprendentemente sencillo, dice la escritura, comprendió entonces Elí, que era el Señor, el que llamaba al joven, y dijo a Samuel, ve a acostarte, y si te llama de nuevo, di, habla Señor, que tu siervo escucha, y así ocurrió, una cuarta vez, ¿no? Samuel fue a acostarse en su sitio, el Señor se presentó, y llamó, como las veces anteriores, Samuel, Samuel, y respondió Samuel, habla Señor, que tu siervo te escucha, y, no sigue la escritura, como diciendo, esta fue la primera vez, que Samuel, comprendió, pues como Dios habla, bajito, a veces en momentos en los que uno nos espera, está durmiendo, pues ahí también puede llamar el Señor, y, y ahí, pues, llama por tu nombre, y para, responder de algún modo, Dios está respondiendo, a esa actitud, que tiene Samuel, de estar, como muy dispuesto, se levanta tres veces de noche, y hasta una cuarta, en la cuarta es cuando ya, sí, responde directamente al Señor, y no despierta el I, vemos, por otra parte, en el Evangelio, otra actitud, también, pues, de la gente que busca al Señor, de los enamorados del Señor, pues esto ya, suponemos que, son más mayores, ¿no? Los apóstoles, en este caso, tenemos a dos discípulos, ¿no? Que, pues, son Andrés y Juan, que ya seguían a San Juan Bautista, y entonces, en estas, San Juan ya estaba diciendo que venía uno, detrás de él, y que, que él era, que aquel que venía detrás era el importante, y no tanto Juan, Juan era el que preparaba, el camino, de, de Jesús, ¿no? Este era, el, el Mesías, ¿no? Y entonces, le señala, de entre la multitud, dice, este es el Cordero de Dios, y estos dos discípulos, que son Andrés y Juan, dice, los dos discípulos, oyeron sus palabras, y siguieron a Jesús, Jesús se volvió, y al ver que lo seguía, les pregunta, ¿qué buscáis? De algún modo le está diciendo, ¿qué actitud tenéis? Y ellos le contestaron, Rabí, ¿dónde vives? Y en el fondo, pues también, ellos responden a, tenemos la actitud, de vivir contigo, o sea, queremos, realmente, ponernos a tu disposición. Y, y es bonito, que efectivamente, pues, son unas propuestas, que podemos imitar, pues, ya sea, pues, desde edades, pues, pues, siendo más o menos jóvenes, o siendo ya personas maduras, adultas, pero la actitud, de decir, señor, aquí está tu siervo, que te escucha, o, señor, quiero vivir contigo, ¿no? Pues, es algo que nos, que nos ilumina, las palabras de estas lecturas, nos ayudan a, esa actitud previa, como digo, para poder recibir, luego, todo lo que quiera decirnos el señor, tenemos que estar en una disposición de escucha, de querer, ponernos en camino, de querer, estar a lo que Dios nos pida, de noche, de día, haga frío, haga calor, es bueno que también, pues, en este, inicio, ¿no? Pues, tiempo ordinario, inicio de año, enero, pues estamos en un momento muy bueno para tener esa actitud, decir, señor, ¿qué quieres de mí para este año? O sea, y dime lo que sea que tu siervo te escucha. Tener una actitud, en el fondo, de espíritu joven, no decir, bueno, ya me las sé todas, yo ya, pues, sé cómo rezar, yo ya, pues, sé, qué cosas puede esperar el señor de mí, y yo del señor, entonces, pues, perdemos un poco ese brillo, ¿no? no nos dejamos sorprender por las cosas que puede decirnos el señor. Qué importante que cada vez que vayamos a la oración, volvamos transformados, volvamos cambiados, volvamos mejorados. Si vamos a la oración un poco, pues, eso, como tristes, o cansados, o, pues eso, grises un poco, pues, que la oración sea nuestro motor, realmente, ¿no? Señor, ¿qué quieres de mí? ¿no? Entonces, esa actitud, tan positiva, pues, conseguirá el señor, porque precisamente queremos exponernos a su disposición, la acción de Dios en nuestra alma, la gracia de Dios, pues tiene ahí buen terreno para crecer, para fructificar, para darnos luces, para confortarnos, para asegurarnos el, bueno, pues, si tenemos alguna zozobra, alguna dificultad que estamos atravesando, confiar plenamente en el señor, que lo tenemos tan disponible, pues, son unas lecturas, como digo, que nos ayudan mucho a enfocar, ¿no? este año, y también, bueno, pues, las disposiciones de, de ser generosos con lo nuestro, que en el fondo es suyo, en el fondo es de Dios, son, todo lo que tenemos es, pues, son dones que Dios nos permite administrar, y el don más inmediato que tenemos es nuestro cuerpo, y esa es la segunda lectura de, de la, de la palabra de Dios, que, que escucharemos, que escuchamos este domingo, ¿no? Templos, templos del Espíritu Santo, nuestro cuerpo, es un templo, y con él, pues, podemos ofrecer sacrificios agradables a Dios, o sea, o sea, tenemos un potencial enorme, porque Dios quiere, engrandecernos, con nuestras acciones, las acciones que hacemos, ¿cómo las vamos a hacer? pues, corporalmente, nuestros actos con el cuerpo, pues, son, muy valiosos para Dios, entonces, que sepamos, que queramos, que deseemos hacer el bien, con nuestro cuerpo, y eso, partiendo de esa actitud, disposición de escucha, para ponernos siempre en camino, muy cerca del Señor, pues, que así sea.